El diputado local panista y el ex coordinador de la campaña de Fernando Guzmán, Héctor Álvarez, señaló que el gobernador Emilio González Márquez se mantuvo institucional y no apoyó a ningún candidato y tampoco jugó en contra del candidato panista a la gubernatura. El gobernador en todo momento fue institucional y en ese sentido lo sigo sosteniendo. No me queda la menor duda de que el gobernador fue institucional, fue parejo, no se metió con nadie ni actuó a favor de nadie. Durante la presentación de su libro Sobreviviendo a base de huevos, que narra sus vivencias en la vida familiar, empresarial y política, descartó que vaya a buscar un cargo en la dirigencia estatal del PAN y confió en que su partido se reestructurará después de los resultados desfavorables del pasado 1 de julio, donde perdieron el gobierno estatal y posiciones legislativas. ¡Gracias!